La lección bíblica para el día de hoy lleva como título, El Creador en la Cruz. Leamos San Juan capítulo 19 y los versículos 16 al 18 dicen así. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo un gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Este no es un buen libreto de una buena película que alguien pueda inventar. Imagínense, el creador del universo, el sustentador del universo, el creador del ser humano, el sustentador del ser humano, el que da vida al ser humano, el que da sabiduría, el que atiende al ser humano y está más cerca del ser humano de lo que se pueda imaginar uno. Aquel que está pendiente aún de las aves, el todopoderoso y como dice el Nuevo Testamento hablando de Jesús, que en él fueron hechas todas las cosas y por él subsisten. El creador ahora, siendo humillado, cargando una cruz, siendo insultado, fue golpeado, fue herido, a tal punto que tuvo que caer en más de una ocasión debajo de aquella pesada cruz. Las burlas eran más cada vez que él mostraba su cansancio, pero esto no lo detuvo. Sí, el creador ahora en la cruz. Y aún en los últimos momentos que él estuvo en la cruz, las burlas eran peor. Le golpeaban y preguntaban, dinos, ¿quién te golpeó? A tal punto que él tuvo que pedir un poco de agua y lo que le ofrecieron fue algo amargo. Pero en esa cruz, él mismo, en ningún momento solicitó la presencia de tan solo un ángel para terminar con todo allí. Al contrario, elevó la oración más linda que muestra el amor de Jesús por la raza humana. Padre, perdónalos. Perdónalos. No saben lo que hacen. Sí, en la cruz estaba el creador, quien podía en ese momento, como dicen los salmos, que por su palabra son hechas todas las cosas, por su palabra también pueden desaparecer todas las cosas. Con su palabra él pudo desaparecer a quienes estaban ahí insultándolo. Y con su palabra pudo formar otra raza. Pero no. El creador en la cruz. Para mostrarnos cuánto nos ama. ¿Qué lecciones podemos aprender allí? Bueno, dos lecciones bien claras y bien definidas. La primera. Como ya hemos visto, nuestro creador es también nuestro redentor. El Dios que nos creó es el mismo Dios que nos redimió. Y número dos. A propósito de razones para temer a Dios, o más aún, para darle gloria y adorarlo, ¿qué podríamos nosotros pensar? Bueno, que una buena razón es, él murió en la cruz, por amor a nosotros. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.